Vuelve conmigo mi amor Me dijiste que era el tiempo, ¿quién iba a decir si podíamos volver a encontrarnos? Prometimos estar juntos, amor hasta el fin Y no sé por qué nos fuimos separando y te fuiste Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor Porque me muero de penas si no vuelves Aunque tú pases con él, sabes yo te esperaré Porque lo que se ama un día ya nunca se olvida Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor Porque me muero de penas si no vuelves Aunque tú pases con él, sabes yo te esperaré Porque lo que se ama un día ya nunca se olvida Aunque quiera no te encuentro por ningún lugar Pareciera que te fuiste de la tierra Pero dicen los que saben una gran verdad En la vida si se busca un día ya nunca se olvida En la vida si se busca no se encuentra Y te fuiste Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor Porque me muero de penas si no vuelves Porque me muero de penas si no vuelves Aunque tú pases con él, sabes yo te esperaré Porque lo que se ama un día ya nunca se olvida Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor Porque me muero de penas si no vuelves Aunque tú pases con él, sabes yo te esperaré Porque lo que se ama un día ya nunca se olvida Y te fuiste Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor Porque me muero de penas si no vuelves Aunque tú pases con él, sabes yo te esperaré Porque lo que se ama un día ya nunca se olvida Yúhaha 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 Gracias por ver el video. Rioja, niña que challa, por la mañana mi corazón, bien al lado del fuego, tanto desvelo y un desamor, y un desamor. Negro juega en el barro, carnavalito enloqueció. Challa por la ventana, Dionisio busca la salvación, la salvación. Dicen que quieren quemarlo a la tarde, se oye la propalación. Todos seremos ceniza puya y no estés triste, vamos al corso los dos. Y en el camión de Germán, pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón, y lleva en el alto una rosa. Mi amor, a mi Rioja, a la donosa, al carnaval de febrero. Quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar. Le haré de albahaca un lecho a esa flor, recién cortada del huerto. Vino sangre riojana y una comparsa de amanecer. Challa, viste de blanco, vuelven al barrio, hombre y mujer. Dicen que quieren quemarlo a la tarde, se oye la propalación. Todos seremos ceniza puya y no estés triste, vamos al corso los dos. Y en el camión de Germán, pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón, y lleva en el alto una rosa. La rosa, mi amor, a mi Rioja, a la donosa, al carnaval de febrero. Quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar. Le haré de albahaca un lecho a esa flor, recién cortada del huerto. Y en el camión de Germán, pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón, y lleva en el alto una rosa, mi amor, a mi Rioja, a la donosa, al carnaval de febrero. Quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar. Le haré de albahaca un lecho a esa flor, recién cortada del huerto. Anoche soñé con vos, y desperté pensando, las cosas que puedo sentir. Cuando te imagino a mi lado, buscando imágenes voy, en el laberinto de mi alma. Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada. Anoche soñé con vos, y desperté pensando, las cosas que puedo sentir. Cuando te imagino a mi lado, buscando imágenes voy, en el laberinto de mi alma. Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Junto a valor, muero de amor, y no puedo decirte nada. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Junto a valor, muero de amor, y no puedo decirte nada. Anoche soñé con vos, y desperté pensando, las cosas que puedo sentir. Cuando te imagino a mi lado, buscando imágenes voy, en el laberinto de mi alma. Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Junto a valor, muero de amor, y no puedo decirte nada. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Junto a valor, muero de amor, y no puedo decirte nada. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Junto a valor, muero de amor, y no puedo decirte nada. Sueño contigo, sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Junto a valor, muero de amor, y no puedo decirte nada. Junto a valor, muero de amor, y no puedo decirte nada. ¡Arriba Bolivia! Junto a valor, muero de amor, y no puedo decirte nada. Niña Chay, dijiste que me querías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volverías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, dejaste mi alma herida. Niña Chay, dejaste mi alma herida. Niña Chay, por tus mentiras. Niña Chay, dijiste que volverías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay, cuánto te amo. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay, cuánto te amo. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay, cuánto te quiero. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay , tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay ¡Suscríbete al canal! Ha pasado el tiempo y sin pensar, sin quererte supe extrañar Aquellos momentos de pasión y de ternura Ha pasado el tiempo y sin pensar, sin quererte supe extrañar Aquellos momentos de pasión y de ternura Pude amor echarte al olvido y sí Pero hoy prefiero recordar Pude amor echarte al olvido y sí Pero hoy prefiero recordar Sola yo quisiera verte, quisiera tenerte, solo para mí Siempre sola yo quisiera verte, quisiera tenerte, solo para mí Pude amor echarte al olvido y sí Pero hoy prefiero recordar Pude amor echarte al olvido y sí Pero hoy prefiero recordar Ha pasado el tiempo y sin pensar, sin quererte supe extrañar Aquellos momentos de pasión y de ternura Ha pasado el tiempo y de ternura Ha pasado el tiempo y sin pensar, sin quererte supe extrañar Prefiero recordar Quedad amor echarte al olvido y se huge 17 Llegí yo. Llegí yo. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, alúmbrame que sueño con ellos. Lunita, a penita los vi, ardió en mi pecho la llama del amor que estaba durmiendo. No despertó el fulgor de unos ojos duros. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos, ¿por qué tiene que ser tanto en el destino? Y cuando solo estés con mis recuerdos, no te olvides mi bien, que mucho te quiero. Y esperándote está en mis brazos abiertos. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame con tu destello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame con tu destello y ayúdame con tu destello y ayúdame con tu destello. Y para unirnos más, un tierno niño, moreno como voz de miel, hecha y trigo, el fruto de un amor y tanto cariño. Y cuando solo estés con mi recuerdo No me olvides ni bien que mucho te quiero Y esperándote estar mis brazos abiertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si contigo aprendí lo que es amar ¿Cómo poder olvidar? Si contigo aprendí lo que es amar Atrapaste a mi corazón Lo dejaste lleno de ilusión Atrapaste a mi corazón Lo dejaste lleno de ilusión Ahora dices que te vas Ahora dices que no volverás Ahora dices que te vas Ahora dices que te das Ahora dices que no volverás ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo poder olvidar? Que yo te amo de verdad ¿Cómo poder olvidar? Que yo te amo de verdad ¿Cómo poder olvidar? Si contigo aprendí lo que es amar Si contigo aprendí lo que es amar Atrapaste a mi corazón Atrapaste a mi corazón Lo dejaste lleno de ilusión Atrapaste a mi corazón Lo dejaste lleno de ilusión Ahora dices que te vas Ahora dices que no volverás Ahora dices que te vas Ahora dices que te vas Ahora dices que no volverás Ahora dices que te vas Ahora dices que te vas Ahora dices que te vas, ahora dices que te vas, ahora dices que no volverás No, no, no Te vi y no olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó enredado a un querer Agitando pañuelos me fui, que lindo añorar tu samba de ayer Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando estas ambas repiquetear y tal Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos me iré, cantando esta ambas repiquetear y tal Volví, no te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar Agitando pañuelos volví, sintiendo en mi pecho también agitar Agitando pañuelos me iré, bailé hasta el final En Guadichau bailé hasta el amanecer Agitando pañuelos me iré, que lindo bailar tu samba de ayer Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando estas ambas repiquetear y tal Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez, tus labios acaricié Cuando en mis brazos te amé Agitando pañuelos me iré, pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti Y yo me siento morir, y yo me siento morir Cuando pienso que una vez, tus labios acaricié Cuando en mis brazos te esperan Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Ay amor prohibido Ay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme No puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir sin ti Que ya llega febrero y la rioja va a chañar Y todo va a saltar y todo va a bailar Que un piquito chañero, una chinita, una riojana te dará Está llegando febrero changos y la rioja de fiesta Y todos a saltar y todos a bailar Que ya llega febrero y la rioja va a chañar Y todos a saltar y todos a bailar Con harina y albahaca, toda felicidad Y todos a saltar y todos a bailar Que un piquito chañero, una chinita te dará Se prepara un lobo abierto por el barrio hospital Porque ya está disfrazado para todos a alegrar Tomando una cerveza, la musa siempre está Con los changos de mi barrio, su alegría con dañar Y todos a saltar y todos a bailar Que ya llegó febrero y la rioja va a chañar Y todos a saltar y todos a bailar Con harina y albahaca, toda felicidad Y todos a saltar y todos a bailar Que un piquito chañero, una chinita te dará Y Guillermo Rodríguez a la guitarra que dice Y en la en Santa Lutina, Pancho la preparará Mientras que el turco rumilla, a una doñita besará Será el pico chayero, que dentro del juego está Pero si cierran los ojos, el amor florecerá Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero y la rioja va a chayar Y todos a saltar, y todos a bailar, con harina y albaca, todo es felicidad Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero, una chinita te da Y la rioja da buenos picos chayero Y por el 4 de junio, los elegantes van Tocando los tambores, que una morena bailará Carita enharinada, esperando a su amor Que está todo chayado, porque febrero ya llegó Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero y la rioja va a chayar Y todos a saltar, y todos a bailar, con harina y albaca, todo es felicidad Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero, una chinita te dará Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero, se acabó la barucha y albaca Y todos a saltar, y todos a saltar, y todos a saltar, que un piquito chayero Quiero bailar las ambas Con el pañuelo que te robé Y andar tras tu follera, la noche entera buscándote Y andar tras tu follera, la noche entera buscándote Que tienen tus enaguas, que cuando bailo juntito a ti Siento como si andara, una cosa rara dentro de mi Suena la medianoche, una guitarra y un bambuñón Y era como palpita, en la santita mi corazón Y era como palpita, en la santita mi corazón Y ahora que falta Y ahora que falta Siento que por donosa, y por airosa me enamorás Siento que por donosa, y por airosa me enamorás Quiero mirar tus ojos Y ahora como palpita, en la santita mi corazón Y ahora como palpita, en la santita mi corazón Y ahora como palpita, en la santita mi corazón Y ahora como palpita, en la santita mi corazón Y ahora como palpita, en la santita mi corazón Recuerdo cuando era chango, cuando en mi pago vivía Coyeteando por los campos las penas no conocía Las veces que me sobaron por no hacer caso a mi vieja Pasaba yuteando bullos en el rigor de la siesta Por andar ondeando tutu mi madre me castigaba En esas torres de fuego que ni los diablos andaban Hay vida si yo pudiera changuito volver a ser Vivir sin preocupaciones, engaños no conocer Segunda changuito En un descuido de mamá pa' la laguna rumbeaba Volvía los ojos hinchados porque al chumucu jugaba En las noches de verano cuando la luna brillaba Golpeando una caja vieja una vida la entonaba Ahora que voy pa' vieja de mi mamá no me olvido Si yo pudiera pagarle todo lo que ya ha sufrido Hay vida si yo pudiera changuito volver a ser Vivir sin preocupaciones, engaños no conocer Que linda es la chacarera bailada en patio de tierra Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Y adornos de papelitos Y adornos de papelitos luciendo varios colores Chacarera, 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 me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero A un costado de la pista está la parte más bella Un pozo tapado con lonas refrescando unas botellas Al costado de la pista está la parte más bella Formando un collar los sulquis dormitan bajo el sereno Y esperan pacientemente a que regresen sus dueños Formando un collar los sulquis dormitan bajo el sereno Y en el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Sacando de su bolsillo alguna gruesa de cohetes Y en el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Me dices que te vas y no lo entiendo Jamás imaginé tu despedida De nuestras ilusiones ninguna esta marchita Por eso me sorprende tu partida De nuestras ilusiones ninguna esta marchita Por eso me sorprende tu partida Tu voz no dice lo de tu silencio Y el alma se me llena de preguntas Son demasiados besos haciéndose pedazos Un sol al mediodía y emperlumbra Nadie se va porque si Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Cubriendo una ilusión otra flor nueva Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Callando el despertar de un nuevo amor Es fácil convivir con la costumbre Tener que sorprenderme del olvido Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas en los leños encendidos Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas en los leños encendidos Así como inventando algún misterio Me dices simplemente que me dejas Mañana por la noche cuando nadie te vea Otro árbol prepara tu enredadera Nadie se va porque si Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Cubriendo una ilusión otra flor nueva Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Callando el despertar de un nuevo amor Nadie se va porque si